Hola amigos, mi nombre es Andrey Ignacio Zúñiga García, soy criador y entrenador de la raza Border Collie Y quiero invitarlos al DVD de Entendiendo a mi Border Collie desde su naturaleza En este DVD tendremos los conceptos básicos para entender y tener un mejor desarrollo del Border Collie en pastoreo Así que amigos, los esperamos en este DVD de Entendiendo a mi Border Collie y atrévete a conocerlo desde un concepto natural Muchas gracias y chao ¡Gracias!